Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a pasar a otra información. Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador michoacano Fausto Vallejo, acusado de encubrimiento tras una reunión con Servando Gómez Latuta, realizó su primera diligencia en los juzgados federales, esto en Toluca, Estado de México. Ahí el juez cuarto de lo penal nelegó el beneficio de la libertad bajo fianza, a pesar de que la defensa argumentó que el delito por el que se le acusa no está tipificado como agravado. Será hasta el próximo sábado cuando se determine su situación jurídica. El juez lo va a determinar, es una situación que yo lo solicito como defensor y el juez tendrá que determinarlo. ¿Y la solicitud ya está hecha formalmente? Está solicitada. Claro, es una facultad propia del Ministerio Público ponerse la misma, ¿no? Y así ya determinará, el juez lo tendrá que determinar. Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.